Música De atrás de la puerta Yo encontré tu rosa Quizás fue un viernes Quizás fue el agosto De atrás de la puerta Yo encontré los ojos Que en la ternura Eran dos despojos Yo crucé la puerta Como cruzar el miel Con sus almas Visto vuelto a sentir bien Yo crucé la puerta Buscando destinos Me dio su cariño Y le di mi fe Detrás de la puerta Me trajo su esposa Sus fotografías Su pánchica brosa Detrás de la puerta Me dijo que quiere Y en las patrulladas Me empezó a tener Detrás de la puerta Se arruinó el cariño Y en la ternura Me pasó a pedir Y las incomprensiones Fueron las razones De mis discusiones Y eso Y eso fue el amor Detrás de la puerta Detrás de la puerta Y eso fue el amor Se escucha en silencio Detrás de la puerta, ya no queda nada, nada.